todas las personas podemos cambiar todas pero tenemos que desearlo y trabajar para lograrlo también las personas mayores pueden cambiar claro por años se creyó que no lo harían precisamente por la rigidez de sus ideas y su incapacidad para cambiar las ideas las costumbres la realidad es diferente y está cambiando el siglo 21 tiene como una de sus características el envejecimiento acelerado de la población de muchos países en el mundo y los de habla hispana no somos la excepción se han tenido que renovar algunas ideas sobre la vejez y el envejecimiento se están reconsiderando las edades para la jubilación se está reconociendo que nuestras sociedades no están del todo listas para atender las nuevas demandas de salud trabajo y servicios de este grupo etario que crece y crece pero aquí quiero hablarles de la opción de cambio que representa la terapia psicológica esa que trabaja directamente con nuestras ideas nuestros pensamientos y nuestras conductas muchas personas con más de 80 90 años no ven en ella una alternativa para el mejoramiento de sus vidas hoy eso es para locos o eso es para personas incapaces de controlar su vida y no lamento decepcionarles la terapia psicológica nos sirve para ayudarnos a cambiar a drenar a desechar todo lo que nos hace daño nos ayuda a resignificar los episodios dolorosos de nuestras vidas nos saca de la victimización y el sufrimiento inútiles son pocos pero existen profesionales de la salud emocional que trabajan con y para las personas mayores hay grupos terapéuticos hay grupos de reflexión y por supuesto trabajo individual no es una especialidad muy difundida pero los terapeutas familiares e incluso los sexólogos tendrán que abrir esta nueva área de esta nueva área de trabajo y volvemos a señalar el cambio surgirá no por un acto de magia sino por la voluntad y el trabajo para lograrlo y para ello es de gran utilidad la terapia psicológica ahí está para los duelos no resueltos para las experiencias de vida que no dejan de doler para superar los resentimientos que dejó un divorcio o cualquier tipo de abandono para hacer la limpieza emocional que nos dará libertad y bienestar que nunca cambian los viejos las viejas así algunos a veces pero otros trabajan para ser mejores para ser felices y para no dañar a los que dicen querer